Me diqué porque yo era botellero, comía en la quema, no tenía ningún medio, entonces mi papá me llevaba, me llevaba, me acuerdo, a la quema. Entonces mi papá me llevaba a cirugiar con él muchos años. Mi papá era italiano, no sabía leer y escribir. Mi mamá española, no sabía leer y escribir, analfabeta también. Y bueno, y antes te llevaban preso mucho, viste, te llevaba, y yo era un niño, y bueno, yo trataba, no sabía qué hacer, no sabía. Cuando fui pasando un poquitito el tiempo, fui avivándome con mi viejo, todo, y bueno, me dediqué a la botella, después empecé a comprarle a los botelleros, y bueno, y ahí vino un gimnasio.